Que rica historia de amor, hay peligro corazón Y yo saliendo de casa, no de verdad se cuenta Aunque de mi algo sospecha Y yo como un animal sin poderme controlar Apaga tu celular, no quiero que se le ocurra saber donde estas Con una copa de vino te relajas poquito y empiezas a bailar A bailar sensual, nos olvidamos de todo lo demás Porque soy el que te gusta y el que te sabe amar Hay que mirar con ojitos, dormilones y se va Amor no apagues las luces que quiero disfrutar Besar tus labios traviesos, mi gran debilidad Amémonos en silencio mi amor Apaga tu celular, no quiero que se le ocurra saber donde estas Con una copa de vino te relajas poquito Y empiezas a bailar, a bailar sensual Y empiezas a bailar sensual, nos olvidamos de todo lo demás Porque soy el que te gusta y el que te sabe amar Hay que mirar con ojitos, dormilones y se va Amor no apagues las luces que quiero disfrutar Besar tus labios traviesos, mi gran debilidad Es que tus padres se lucieron, te hicieron con mucho amor Lo que lamento es que llegues tarde a tu vida Corazón, amémonos en silencio por el bien de nuestro amor Esto es un amor prohibido que nadie va a entender Besame con pasión, como si fuera nuestra última vez ¡Gracias!